Riego todo este fuego, indispensable pa' tu existir Vengo con el linaje de la frica bella de mi parís Baila el chapeta campeón, un rique bella de mi rey Somos los campeones indiscutibles de mi nación Oh baby gay, sigo pensando en las cosas que dices Y no me repites y quiero escuchar otra vez Oh baby gay, sigo pensando en las cosas que dices Y no me repites y quiero escuchar otra vez Oh baby gay, sigo pensando en las cosas que dices Baila el chapeta campeón, un rique bella de mi rey Somos los campeones indiscutibles de mi nación Puntú, pú, 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 ¡Suscríbete!